El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán 80 las aeronaves que se podrán a la venta en una feria en la base aérea de Santa Lucía. Al ser cuestionado sobre si utilizaría el avión presidencial, López Obrador dijo que no y que la aeronave estaba en California. Así es el avión presidencial desde adentro, no voy a usar aviones, acerca del avión presidencial, ya se fue, está en California. Yo no lo voy a usar, yo voy ahora a Tlapa. Voy a hacer como 5 horas de camino. Y vamos en camioneta, a ras de tierra. No voy a usar, o aviones. Vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno, o sea, ya eso se termina. Refirió, todo lo que debe saber sobre el programa de becas para jóvenes de AML o AML o planea hacer una feria en Santa Lucía AML o informó que tuvo una reunión con los secretarios de Comunicaciones, Defensa y de Marina, así como con funcionarios. De Hacienda, porque están disponibles para venta alrededor de 80 aviones que usaban funcionarios y helicópteros de lujo. Y estamos, pensando que va a haber una feria en el aeropuerto de Santa Lucía para exhibir estos aviones y convocará, los compradores del mundo a que los adquieran. Y vamos a obtener un dinero que va a ser para beneficio, del pueblo, subrayo. ¡Suscríbete al canal!